La segunda ambulancia medicalizada llegará a Playa Blanca entre agosto y septiembre a más tardar. Posiblemente a finales de julio, principios de agosto, yo le garantizo a usted que la ambulancia medicalizada va a estar ubicada en el sur, concretamente en el centro de salud de Playa Blanca, donde ya se están haciendo las mejoras de la zona de urgencia que ya tiene, que tiene 24 horas allí. Y aparte de eso también vamos a poner otra ambulancia básica en Valterra. El director insular de Salud también dio una buena noticia con respecto a la reducción de las listas de espera en la isla. La lista de espera, según se ha comentado, pues hay una reducción de un 6,2% a nivel de toda Canarias y en Lanzarote no es que tengamos, vamos en la misma línea, sino que estamos mejor. En Lanzarote actualmente hemos bajado con respecto al mismo ejercicio del año pasado un 9,2% en la lista de espera, con lo cual yo creo que también se ha hecho un esfuerzo importante con respecto a eso. Con respecto al centro de salud de Tinajo, se cree que en el primer trimestre del 2018 estará concluida la obra, aunque no estará operativo hasta el verano. Con respecto al centro de salud de Costa Teguise, me había comprometido aquí públicamente que el proyecto se iba a realizar en este año y además ahora puedo decirle también públicamente que ya no solo que se va a realizar el proyecto, que ya está realizado, sino que va a salir a licitación a final de verano. También se lo puedo garantizar. Erasmo García también aclaró que el Hospital Insular seguirá localizado en la misma zona que en la actualidad, aunque se van a cometer ampliaciones y renovaciones de las instalaciones.